Hola amigas y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Braggstar Esta es la nueva actualización de Braggstar, oh por dios El personaje nuevo, parece que hay uno nuevo No da nada de miedo No da nada de miedo, un amigo mío me decía que daba mucho miedo Esta nueva persona, el nuevo personaje, pero nada de miedo Ok Un parlay que tengo altas cositas con él A ver, gratis, cosita, gratis ¿Podré gustar? ¿Y por qué? ¡Gracias! ¿Y por qué? Me cambiaré esto a... Aquí está, por favor. Aquí puedo ver si había algo. Ok, ok. ¿Cómo es la imagen de este nuevo personaje? Perfecto. Mejor esto. Mejor esto. Sí, está. Ok. ¿Hugar? ¿Cómo está esta nueva actualización? Mejor esto. 1, 2, 2, 1. ¡Noooo! ¡No! ¡No! naranjo ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Vete! ¡Vete por donde vienes! ¡Aquí está! 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 ayor que la canción ok esta es la última partida se me había olvidado lo que estaba grabando está engañando con cara está también jugando con uno de ellos ataque de botella no que dolor y acá y acá y acá y acá y lo mismo...okay, yo ayudaré con eso... аю... protejamos a él, protejemos a él vigo, vigo, vigo... noooo me está... ¡corre! 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 ¡Sí! A ver, es alguien... ¡Qué beneficente! Espero que les haya gustado este video. Suscríbense y denle like. ¡Chao! ¿No se lo noto? ¡Qué raro!